El sistema frontal número 8 ya se encuentra sobre el mar Caribe, dejando de afectar al país. Sin embargo, ingresa un nuevo sistema frontal. El número 9, en parte del norte y noreste de la República, que sabemos viene acompañado por una masa aeropolar, genera bajas temperaturas, vientos fuertes, y esto ocasiona un evento de norte en el litoral del Golfo de México, un evento de norte para la costa norte de Tamaulipas. Por otra parte, continúa un anticiclón, ocasionando cielos despejados aquí en el estado de Jalisco. Como vemos aquí en la ciudad de Guadalajara, en la próxima imagen, qué condiciones tenemos el día de hoy. Al momento, 14 grados, una mañana bastante fresca, ya por la tarde sube a los 28. Al anochecer, desciende a los 20, que es lo que nos espera aquí en el estado de Jalisco. También muy bajas temperaturas. Allá en la zona norte, en Colotlán, siendo una mínima de 7, alcanzando 26 por la tarde. Lagos de Moreno, mínima de 8, con una máxima de 26. Ciudad Guzmán, 12, alcanzando 27 por la tarde. Y para la región de la costa, excelentes condiciones. Puerto Vallarta, una máxima de 30 y una mínima de 23. Aquí, en la ciudad de Guadalajara, vemos qué es lo que nos espera en los próximos tres días. Temperaturas mínimas. Esto en el centro de la ciudad. Recuerda que en la periferia es un poquito más frío. Si estamos amaneciendo entre 12 y 13 en el centro, bueno, en la periferia estarás amaneciendo solamente con 9 grados. Así que abrígate muy bien. Por las tardes continúan las altas temperaturas, 28 y 29, así el cielo despejado. Y para las hermosas playas de Puerto Vallarta, Jalisco, a todos los que nos ven por allá, muchos saludos y vemos la temperatura al momento 21 grados. Continuando el cielo despejado por la tarde, alcanzando 28 como máxima. Al anochecer desciende a los 24, la sensación térmica es apenas de 20 grados. Y los próximos tres días continúan en las excelentes condiciones, disfrutando de este hermoso puerto. Temperatura máxima que llega a los 30 grados por las mañanas, solamente 22 y 23. ¿Hay más información? Continúen con nosotros y que tengan un excelente día. Muy buenos días. Me encanta saludarlos con toda la información de las calles. Vemos a través de la aplicación Waze que tenemos Camacho en su cruce con Mar Egeo. En cuanto a la contaminación, esta mañana, Rodolfo, la estación más alta es la de Las Pintas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me encanta saludarlos nuevamente con toda la información del tiempo. Vemos en la imagen de satélite que ingresa un nuevo sistema frontal. El número 9 se encuentra en el norte y noreste del país. Viene acompañado de una masa aeropolar, generando muy bajas temperaturas matutinas, vientos fuertes a lo largo del litoral del Golfo de México. Un evento de norte, de hecho, se presenta en la costa norte de Tamaulipas, mientras que para el resto del país, sobre todo aquí en el estado de Jalisco, continúa el cielo despejado y las temperaturas cálidas por la tarde, pero tome en cuenta que se presentan bastante frescas al amanecer. ¿Qué tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara? Al momento una temperatura que se registra de 14 grados con un cielo despejado. Ya más tarde la temperatura estará subiendo a los 28, igualmente continuando el pronóstico de lluvia en cero. El cero por ciento continúa también para los próximos tres días. Aquí en el estado de Jalisco, como te comento, bastante frescas las mañanas, siete solamente en Colotlán. Lagos de Moreno amanecen con ocho, alcanza 26 por la tarde. Ciudad Guzmán, 12 con una mínima de 27. Y Puerto Vallarta, también una máxima de 30 y una mínima de 23. ¿Qué tenemos los próximos tres días aquí en la ciudad? Como te comentaba, no hay pronóstico de lluvia, continúan las tardes soleadas. Recuerda, súper importante usar un buen bloqueador solar, hidratarte muy bien porque las temperaturas son cálidas de 28 y 29 grados. En el hermoso puerto de Vallarta, Jalisco, continúa la tarde soleada. Al momento tenemos ya una temperatura de 21 grados. Continuando el pronóstico de lluvia también en cero, tarde soleada para mañana, martes, miércoles y jueves, las temperaturas máximas cálidas entre los 28 y los 30 grados. En el centro de la ciudad tenemos 22 y 23. Y recuerda, las revelaciones...